Una famosa frase dice que una meta sin un plan es solamente un deseo. Así que si tú quieres alcanzar un sueño, tienes que luchar y trabajar arduamente. En esta vitamina S de los sueños vamos a compartir contigo tips importantes para que puedas alcanzar todos tus propósitos. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Francia, ¿qué tal? Bueno, partamos por lo más importante. Ayúdanos a definir qué es un sueño. Bueno, no siempre es fácil definir un sueño, puede sonar algo medio abstracto. Un sueño es una aspiración, un deseo, algo que queremos lograr. Y lo importante acá es aterrizarlo en un plan, en acciones concretas, porque si no es algo que simplemente se lo lleva el viento. Efectivamente, ¿no? Y dentro de eso creo que cada sueño es particular y propio de uno mismo. ¿Nos podrías dar un ejemplo en concreto? Sí, claro. Digamos que tú te quieres casar y formar una familia, pero al mismo tiempo quieres estudiar o crecer profesionalmente. La pregunta es, ¿puedes hacer las dos? Mucha gente te dice, no, tienes que elegir una. Sí, sí, puedes hacer las dos. El tema es, ¿cuál vas a ser primero? ¿A cuáles vas a dar mayor foco? Digamos, si yo, mi foco está en casarme. Primero entonces me caso, formo una familia, tengo hijos. De ahí de repente empiezo a crecer profesionalmente, entonces por un lado. Y también por otro lado, puede ser que yo primero quiero estudiar. O me quiero consolidar profesionalmente y después armar una familia. También es posible. Pero si quieres ambas cosas, también vas a necesitar, digamos, flexibilidad en el tipo de trabajo que vas a tener. ¿Y qué pasa, Ale, cuando a veces estos sueños nos resultan inalcanzables? Lo importante ahí es, ¿cómo lo podemos dividir en pequeños sueños o pequeñas metas? ¿Qué metas te pueden llevar a alcanzar de a pocos ese sueño? Para que no se vea como, ah, no conseguí nada o todo o nada. Es, ok, he conseguido esta meta, de ahí la otra y de ahí el otro sueño. Excelente, ¿no? Es decir, tenemos que ver un sueño de repente como pequeños sueños, ¿no? Que nos llevan al logro o al éxito del sueño global. Exacto. Ale, como sabes, muchas de nuestras asesoras ven en nuestro negocio de venta directa, ¿no? Una posibilidad perfecta para alcanzar sus sueños y también los de su familia. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo concreto para poder, digamos, ayudarlas a alcanzar esas metas? Ya, yo tengo un hijo y quiero ayudarlo a cumplir su sueño y que sea profesional, a estudiar una carrera profesional. Entonces, ¿cómo dividir ese gran sueño en varios pequeños sueños o metas? Entonces, mi primera meta sería ayudarlo o guiarlo para que sepa qué estudiar, qué le gusta, ¿no? Y la segunda meta sería, ok, ¿cómo lo ayudo económicamente? Establecer qué campañas van a hacer a las que yo les voy a dar mayor punche, en qué plazo las voy a hacer, cuánto yo pretendo generar en cada campaña. Entonces, ponernos estas metas y aterrizarlas en acciones concretas nos va a ayudar a establecerlo durante un tiempo. Porque no es de un día al otro, no es como, quieres algo y automáticamente aparece. Entonces, ¿cómo lo vas trabajando? Qué bonito tip, ¿no? Porque a veces pensamos de que todo se puede hacer en un solo momento y no es así, ¿no? Ale, y cuéntanos cómo podemos organizarnos para alcanzar esos pequeños sueños. Primero es tomar nota de nuestro objetivo grande, nuestro gran sueño. Y de ahí, ¿qué metas son las que nos llevan a ese gran sueño? Y ordenarlas. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cuál el segundo paso? ¿Cuál el tercer paso? Eso es uno. Dos, establecer plazos y acciones para cada una de esas metas. Y tres, visualizarlo. Tener un planificador es una herramienta súper útil. Justo hemos armado uno para todos ustedes. Exacto, ¿no? Y hemos armado para nuestras asesoras este árbol de los sueños en donde vamos a hacer un ejemplo concreto. Un sueño que muchas tienen es posiblemente la remodelación de su casa. Ese puede ser el gran sueño, ¿no? Remodelar tu casa. Pero tu primera meta es remodelar, digamos, tu cocina. Y de ahí lo aterrizas en acciones específicas, ¿no? Quiero comprar una mesa. De ahí quiero arreglar la refrigeradora. De ahí quiero pintar las paredes. Entonces, para cada una de esas acciones estableces un plazo. Digamos, esto lo voy a hacer el lunes 5. Esto lo voy a hacer el viernes 16, por decir un número, ¿no? Entonces, ahí te vas estableciendo plazos y acciones concretas. El 2020 fue un año de muchos cambios, ¿verdad? Donde muchos de nosotros hemos tenido que detener o posponer sueños. ¿Cuáles serían tus recomendaciones al respecto? Creo que lo importante es cómo lo manejaste, cómo le hiciste frente. Eso también es algo para valorar, apreciar, rescatarlo. Y por otro lado, centrarnos en las cosas que sí podemos controlar. Hay muchas cosas que no vamos a poder controlar. Digamos, que nos traigan ciertos medicamentos o que toda esta pandemia acabe. Eso depende de muchas otras variables que no podemos realmente manejar. Exacto, ¿no? Y cómo nos reinventamos y de repente cómo replanteamos esas metas con esta nueva realidad. Exacto, irlas adaptando. Excelente, Ale. Muchísimas gracias por esa recomendación. A ti. Queremos finalizar diciéndote dos reflexiones acerca de cumplir tus sueños. Recuerda que ellos no dependen de un factor de suerte, tampoco del azar. Solamente dependen de ponerlos en acción. Y en segundo lugar, no te olvides de organizarte y establecer plazos realistas para que puedas conseguir tus metas. Gracias por ver el video.